Hola a todos, ¿cuáles son las expectativas? Una, que conozcan más ingredientes de Oaxaca. Que sepan más qué es Oaxaca. Dijiendo que usted es Oaxaca, también que no nada. Piense en el Oaxaca, en los mores muy fluidos. Sino que se vayan más allá, que sepan las riquezas que hay. Y bien, que conozcan temas que son desconocidos. Yo le doy otros temas que son desconocidos. Uno es el que les trata de distintos lugares, como les llamaron. Y el otro es el que es el manejo de flores con estímeles británicas, mexicanas, la mayoría del estado de Oaxaca. O se colocó en el coche de los téjaros. Los desirratan, los mueven. Y se trae un polvo, un olor como hueso, un hotel. Y ese polvo lo pinta en Alemania para hacer partes. Para las personas que fuman, para las personas que sepan, y para las personas que sepan en la través de la ciudad de la ciudad. ¿Cómo la susten? La sucarita, se la echan a sus cargos, se la echan a sus muñones, se las dejan a las empanadas. A veces se las dejan hasta los atoles. Para los niños que están enfermos, se las dejan en los atoles. Casi siempre en los atoles es como la forma curativa. Ahí está lo que es la regalera, los costarios, es de un abrande. La vaca se consume. Simplemente lo que se consume es por el lugar donde sale la flor. Más o menos se tarda en salir de... En el que yo no pongo el tricol, se tarda tres meses. A través de la zona es una ciudad, hay que crecer rápido. A diferencia de Guayacán, no se tenía que preparar que la protre. Entonces es una forma que te llevo una vez el papel, se puede separar. ¡Suscríbete al canal!